Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines destacó la importancia de la candidatura a la presidencia de la República del presidente del gremio, Oscar Andrade. Primero que miramos la posibilidad, primero una aclaración, Oscar Andrade aún sigue siendo el secretario general del ZUNCA. El ZUNCA aún no ha resuelto qué postura tomar ante esta nueva decisión en la cual coloca a un compañero de nuestro gremio como posible candidato. O sea, si bien es cierto que nosotros valoramos que la constitución permita que cualquier ciudadano tenga la posibilidad, independientemente de la clase social que represente, o sea, no solamente que esté reducido a los patrones, reducido a los profesionales, sino también que, bueno, La historia dice que el movimiento sindical ha contribuido muchísimo para las reformas que se han establecido, que se han impulsado, y que, bueno, ha aportado mucho el movimiento sindical. Cabe recordar que en el año 85 del siglo pasado, bueno, Pepe Elía era uno de los compañeros que integraba una fórmula. Ahora, al ZUNCA como sindicato de la construcción no le corresponde discutir ni definir qué posición deba tomar el compañero. Esto vemos con una mirada muy alentadora que organizaciones sociales, muchas de ellas hermanas al movimiento sindical, bueno, entiendan de que la discusión debe estar con el aporte de los sectores sociales, los colectivos de discapacidad, el movimiento feminista, la intelectualidad avanzuada, la cátedra, el campo cultural. Y bueno, en eso vemos de una manera positiva que vean un compañero del movimiento sindical, bueno, de alguna manera configure todo, la posibilidad de representar a todos esos sectores. ¿Le hace bien a la política que representantes sindicales estén integrando diferentes partidos políticos? Nosotros hacemos la pregunta al revés, o sea, ¿le hace mal a la política que en ella, bueno, de alguna manera interactúe en todos los sectores sociales? O sea, ¿le hace mal que participen los sectores patronales? ¿Le hace mal que los profesionales, o sea, basta mirar el aparato del poder legislativo? Y bueno, en definitiva hay, o sea, cada una más allá de que son sectores políticos, electoralmente consiguen las bancas, pero hay una representación muy signada a los sectores sociales. Y bueno, nosotros entendemos que por suerte, por suerte el movimiento sindical tiene el mismo derecho cualquier trabajador como lo tiene el mismo patrón.